Empezó la gente a no pararle, no es que liberaron todo, pero empezó la gente a no pararle mucho a la cosa. ¿No te dio COVID? Sí, una vez, me tumbó un agosto. ¿Duro, más o menos? No, más o menos, duré tres días en cama duro y los otros siete días viendo Netflix y cuantas cosas pasaran en televisión y viendo el techo ya desesperado por estar en mi casa, pero no podía, me senté muy bien, pero no podía salir. Coquito, te voy a hacer una... aquí, pues, a confesar. A mí también me dio COVID, casi me muero, pero yo soy muy amante de la televisión. Y tengo Netflix, Amazon, HBO y Disney. Todos son clonados y trampeados. No van a creer que yo pago por eso. Porque gracias a que somos un país pobre, una cosa que sería imperdonable que es hackear. Aquí, bueno, la sociedad me ha hecho obliga. Mira, entonces, me puse a ver todas, serie, cosas, me la paso viendo eso. Y en estos días, mi hermano activó el Simple TV. ¿Qué? ¿Qué era? Directive. Directive. Y yo me pongo a ver todos los canales, las películas. Las había visto todas. Claro. Todas, todas. ¿Qué significa eso, Coquito? Tú que sabes de filosofía y eso. ¿Qué significa qué? Que haya visto todas las películas que hay en el cable. Tienes tiempo ocioso para verla. ¿Qué sé yo? No sé, Kiko. Y tantas interpretaciones que puede darle la misma cosa. Pero me pasa algo. Yo voy a explicar algo. Y él dijo, ah, como Bruce Willis en la película tal. ¿Cómo es, Kiko? Nada, tuviste tiempo de ver películas y punto. Pero no seré un brutico. No me da bien un bruticino. No, pare. Mira, la brutalidad. Tú un bruto no eres, Kiko. ¿Seguro? Mira, me consta. Me consta. Un tipo que ha hecho las cosas que has hecho tú, que logra las cosas que logras tú, que logra meterse con tanta gente y sale airoso, un bruto no es. Porque yo no le quiero hacer daño a nadie. Yo lo que hago es decir las cosas que dice todo. Tenemos que empezar a entender en este país que hay que respetar el punto de vista de los demás. Así es. No tiene. Es como que alguien salga a hablar mal de mí en este momento y hagan una manifestación. Porque no se pueden meter con... Pero ¿por qué no? La gente tiene derecho a que yo no le caiga bien. Y que diga alguien de ti frente a mí, diga algo malo, yo no. Eso es válido. ¿Por qué? Hay gente a la que uno tiene que defender. A ultranza, además, a veces es válido. Pero el que diga algo malo de Yesenia, yo sí. Como tiene que ser. Hay cosas lógicas, está lo indefendible. Entonces yo siempre he dicho que la ignorancia es congénita. Mientras que la brutalidad es decisión de vida. Siempre pongo el ejemplo. Que no sepas mi nombre es ignorancia. Pero que asuma que yo no tengo nombre ni apellido de Coquito y eso es una brutalidad. Y ese señor, ubícame a ver si alguien ha pegado el nombre. Nadie lo ha pegado. Es el premio, el premio. El que se interesa hasta ahora, Kiko, está premiando a la primera persona que diga mi nombre y apellido con un viaje de ida sin retorno a Cuba. Tal vez sea que la oferta para ganar, o sea, el premio, asusta. No sé. Mira, de todo hay en la vida. Sí, ya. ¿Cómo se llama? Pedro y Ramón Antonio. Pedro y Ramón Antonio. ¿Es el que le dicen el nombre? Pero no. ¿Quieren irse a Cuba sin regreso? ¿Cómo se llama el tuitero? Ramón Antonio. ¿Cuál es el nombre de Coquito? Ramón Antonio Bracho. Wilmer Machado. Wilmer Machado. ¡Vácatela! Ya que carrizo. Ya el perejo. Es un nombre de pelotero. ¿Tú dices? Wilmer Machado. ¡La bola se va! No, yo juego. Fíjate que yo juego softball en este momento de mi vida. Y a todos los que tú vas a softball, yo juego. Si no quieres perder, llámame, que soy el tapaforfa y perfecto. Si quieres ganar, conmigo no cuentes. Yo aprendí a lanzar softball. No, no, chico, bola puesta. Sí. Aprender a lanzar softball porque entonces cualquier otra posición, llegaba alguien a jugar mejor que yo. Mientras que los equipos adolecen de pitcher. Sí. Y entonces, como, igual voy a estar sentado. Entonces, uno como pitcher, sabe que uno genialmente come mucha banca. Come banca. Entonces, yo tengo mi home run ball. Ay, Coquito. ¿Quién se desaparece? No, que tú no juegas. O sea, cada vez que vienen con eso, por eso es que están en grandes ligas, por eso es que están llegando a un juego de pelota la semana pasada. Eh, no te queda nada. Por eso fue que a ti le dieron el home run, fue a Silvino Bracho, que le dieron el home run, fue a ti. Es que no recuerdo. Ya, uno va a dejar divertirse. Ay, por cierto. ¿Qué pasa? Ese octavo y... No, no, no. Ese usted vio y ningún en ese partido, le íbamos ganando a los americanos. Y el primero, el que puso tres, llenó las bases. Llenó las bases. Y después, Silvino, que le metieron el bata. Silvino. ¿Quién era el culpable? ¿El manager, que no los cambió tiempo, Silvino, que le dieron el home run, o el que puso las tres? Mira, ahora que vengo de trabajar con un equipo de béisbol, y tuve contacto con las demás, con las siete franquicias, puedo darte fe que ninguno de los tres entró a ese estadio queriendo perder todo. Ah, eso es verdad. Y decirle quién es el culpable. Omar López lo dijo en su red de prensa. Yo, que traje a Silvino. Silvino... Pero Silvino no es el responsable. No, Silvino no es el responsable. Para mí es el que puso las tres bases. Es que es parte, si el tipo, si Quijada hubiese logrado sacar a los tres embateadores, porque todos dijimos, porque hasta yo lo dije, tenía que haberlo sacado en el inning anterior. Pero si lo trae en ese inning y hace el trabajo. Por algo, Omar López era el manager y no yo. Yo hablo en mi caso. Pero lo que sí te puedo decir de Silvino Bracho, no, que se equivocó. Él lanzó su mejor picheo. No, además sacó a los tres hombres después. Además, ¿de qué manera saca a los tres a los siguientes? Lamentablemente, la pelota se le quedó en la zona de poder, donde ya había dicho el generador de caracteres. Este hombre tiene una estadística por encima de 300 con tres hombres en base. Este hombre ha lanzado muchos grand slams. Y lamentablemente le pasó. Y la sacó. Lamentablemente la sacó. Pero ¿dónde se empieza a perder ese juego? En el primer inning. Que hacen esas tres carreras. Ah, verdad. Porque si esas cuatro carreras las hacen igualito, pero no se hacen las carreras del tercer inning, del primer inning, perdón. Las tres carreras del primer inning, ah, Venezuela gana por una carrera. ¿Qué otra cosa? O sea, hubo un reclamo, que de eso casi nadie habla, hubo un reclamo que hizo el equipo de Estados Unidos, que Omar López dijo, eso está fuera de tiempo. Y se lo validaron. Además, ustedes van a perdonar. Estamos en una contienda mundial de selecciones nacionales, pero todos los árbitros son de la misma nacionalidad que uno de los contendores. Ahora, Coquito, ya que tocamos el tema, el orgullo de ser venezolano que generó el estadio ese nuevo, ¿cómo no? Más el equipo que ganó los primeros cuatro juegos, todos nos sentimos... Claro, eso tiene que mantenerse, sí. Primera vez en la vida, primera vez en la vida de que soy fanático acérrimo de mi equipo. ¿Por qué tu equipo? No, no, no lo digas, no, lo digamos ahí al corte cuando regresemos. Coquito de Velará, ya sabemos su nombre.